Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer leche dorada. Para hacer la leche dorada, la elaboración fundamental es hacer la pasta de púrcuma. Para lo que vamos a usar cúrcuma en polvo, pimienta negra y agua. Una vez hecha esta pasta, la tomaremos diluida en un buen vaso de leche de almendras, en este caso. Empezaremos por calentar el agua. Cuando veamos que empiezan a salir como burbujitas pequeñitas en el fondo, eso es que ya está empezando a estar bastante caliente, incorporamos la cúrcuma y la pimienta. Lo ponemos a fuego medio y removemos hasta que se evapore el agua. Hasta que se forme la pasta. ¿Veis cómo se va espesando? Hay que remover bien, llegando bien al fondo para que no se pegue. Bueno, ya veis que ya ha evaporado casi todo el agua, ya está bastante espesa, bastante espesa, así que yo la voy a dejar así ya y la retiramos del fuego. Ahora la guardamos en un tarro de cristal y una vez que esté fría, la conservamos en la nevera. Y ahora para hacer la leche dorada, tan solo tenemos que poner la leche caliente, una cucharada de cúrcuma, de la pasta que hemos hecho, un poco de canela y el endulzante que más nos guste. Y lo mezclamos bien. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Está espectacular, está muy buena. ¿Y por qué es aconsejable tomar leche dorada? Pues porque tiene un montón de propiedades. Yo os voy a decir algunas, las más conocidas, pero podéis indagar en internet y averiguar un poco más. Es un potente antioxidante y antiinflamatorio. Como tiene propiedades analgésicas, también ayuda a aliviar los dolores musculares, dolores articulares, problemas derivados de la artritis, de la artrosis... Y actualmente se están haciendo estudios acerca de su poder anticancerígeno. Los ingredientes de esta receta los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo, junto con los enlaces a mis redes sociales. Y en mi blog, veganamente.es, encontraréis también esta receta con más información y también recetas de cosmética natural casera. Dejadme un like si os ha gustado la receta. Si queréis ayudarme para que pueda seguir subiendo más recetas, suscribiros, compartir, darle a la campanita para que os avise de todos y cada uno de mis vídeos. Muchísimas gracias por pasaros por mi cocina y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Vale, ahora ya. Vale, espera, es que tengo que beber un trago para que me salga natural, porque si no, no me sale. ¿Vale? Espera, es que ahora me va a entrar a la risa. Bueno. Vale, ahora ya me va a entrar a la risa cada vez que lo diga. ¿Aquí estoy bien? Vale. Está buenísima. ¿Marcho? No. Vale, a ver, ya. Ya. Está buenísima. Vale. ¿Valió? No. No. Vale. A ver. Joder, es que... Esta está espectacular. Vale, voy a decir eso. No, no voy a repetirlo más. Ni... ¡Toma! ¡Youtube! No voy a repetirlo, no voy a repetirlo. lion... ¿Y opinas聴NING? Es que sí?